Hola a todos, es un placer saludarlos. Recuerden que OneFootball es la aplicación número uno que tiene la redonda en el mundo. Puedes cargar la aplicación de manera gratuita y con eso vos podés informarte minuto a minuto de lo que quieras. Club, selección, ligas, lo que es. Les cuento las novedades de Boca, de la práctica matutina que tuvo como una de las novedades el entrenamiento por primera vez de Oscar Romero, quien fue presentado ayer oficialmente como futbolista de Boca. Acabemos a Oscar Romero con la número 11 de Boca Juniors en lo que fue la presentación de cara justamente a esta temporada 2022. Trabajo de manera particular, estuvo con el grupo en una primera parte del entrenamiento, pero después la idea de Sebastián Batalli y todos sus dirigidos es hacer trabajos particulares para que esté bien física y futbolísticamente de cara a lo que será mucho más adelante el debut de Oscar Romero. Bueno, te pregunto, ¿qué te parece la incorporación del paraguayo para lo que será esta temporada 2022? Después tengo información con respecto al probable equipo y tengo una respuesta a la pregunta que todos se hacen, que es, ¿por qué en el doncio inicial no está Marcos Rojo? ¿Por qué Marcos Rojo no arrancaría como titular para el partido frente a Central en lo que será el duelo de este día domingo a las 19.15 en el estadio de Vélez, en el José Amalfitani, porque el ensayo que probó Batalli puso, puso a Rossi, Advíncula, Izquierdos, Zambrano y Fabra, en la mitad de la cancha, Diego González, Campuzano y Paul Fernández, arriba, Salvio, Benedetto y Villa. La primera pregunta que hice es, ¿le pasó algo a Marcos Rojo? Me dijeron que no. La idea de Batallia es que juegue un tiempo Carlos Izquierdos y un tiempo Marcos Rojo, que la rotación de los centrales sea así, arranca Cali, pero después va a terminar jugando Marcos Rojo, o pueden arrancar los dos y no terminar el partido según como los vea el técnico de Boca, Sebastián Batallia. ¿Te gusta este problema de equipo para jugar contra Central? Domingo 19.15 en la cancha de Vélez, cancha que quedó chica por la cantidad de ubicaciones que necesita un estadio como la Bombonera, que no tiene esa capacidad Vélez, por eso hay abonados que no van a poder ingresar porque ya no tienen lugar en el estadio de Vélez, por eso los socios activos tienen que tener tres de los últimos cinco partidos presenciados en la Bombonera para poder ingresar y por eso los adherentes no tendrán su localidad porque no hubo venta de entradas. Para jugar contra Huracán, el próximo partido de Boca local, estén evaluando otra cancha que podría ser Racing, veremos si llega un acuerdo con la dirigencia de Racing para que esto se termine de cristalizar y Boca tenga un estadio con más capacidad para todos sus socios, que como dijo la AFA, es el club con más socios de la Argentina, 239.000, más de 239.000, el segundo es River con 165.000, bueno acá muestro la cantidad de socios que tiene cada club y lo de Boca es impresionante y eso lo hace el amor de ustedes por la camiseta, sea socio o no, porque el hincha no distingue entre ser socio o no ser socio, sino que el amor es uno solo y así tenemos que vivirlo. Bueno, cuídense mucho, les deseo lo mejor, que tengan un buen día y esperemos un buen partido de Boca contra Central en el Estadio de Vélez donde haré mi blog, previa, durante y pospartido. Bueno, te espero mañana, que lo voy a estar subiendo cerca de las 21.30, 22 horas con todo lo que suceda con ese Boca Central por la tercera fecha de la Copa Liga Profesional. Chau, chau, seguí mi canal.